Bienvenidos a Comino y Cilantro. Hoy vamos a ver cómo limpiar de una forma muy fácil la sartén y las rejillas de horno. Vamos a utilizar estos estropajos jabonosos que podéis encontrar en el supermercado o también he puesto un enlace en la descripción del vídeo por si queréis comprarlo online. Y este es el estado inicial de la sartén. Simplemente vamos a coger un estropajo de estos. Lo vamos a mojar un poquito y empezamos a frotar. Es un poco entretenido, pero la verdad es que tampoco lleva mucho esfuerzo. Simplemente que te pasas ahí un ratito y ya. Vamos a frotar todo. Y cuando la tengamos lista, enjuagamos. Así de fácil, ya veis que queda impecable, como nueva. Esto sirve para cualquier tipo de metal, así que también sirve para la parte trasera de la olla o como vamos a hacer ahora para la rejilla del horno. Que simplemente vamos a frotarla por todas partes. Si acaso está muy incrustado, podemos frotar, dejar que la espuma actúe media horita más o menos. Luego volvemos a frotar una vez más. Enjuagamos y listo. También sirve con las bandejas de horno. Y listo. Espero que os haya gustado, que os sea muy útil. Y pronto os traeré otro truco para quemaduras todavía más difíciles de sacar. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!